Estamos en el tramo final del penúltimo día recorriendo Artis Experience, Feria de Arte Contemporáneo y estoy nuevamente en uno de los standes de Café Convertes en compañía del artista plástico José Antonio Zaragoza que ya ha estado entrevistado por nosotros en Colores Primarios, en nuestra casa. Es un placer, aparte el primer día que llegué acá a la feria a hacer el montaje fue con él con quien me encontré. José Antonio, un placer estar compartiendo este espacio contigo. Un placer, un placer también igual, contento de volverte a encontrar y no he podido venir antes porque estaba con la docencia y trabajando por la mañana en el estudio y estaba muy ocupado, no podía. Bueno, vamos a empezar un poco al revés porque nombraste la docencia. ¿Estás dando clases en tu taller en particular, en una academia? No, nosotros montamos una escuela social en Parla donde se ayuda a niños y adolescentes a reparar los cortocercutos que pueden tener en su existencia prematura, de jovencitos. Y trabajo con terapeutas, trabajo con psicoanalistas. Ahora, hace poco, hemos hecho un contrato con la autónoma. Bueno, somos un lugar de formación para los estudiantes que son psicólogos que están haciendo un máster de arte terapeuta y lo están haciendo con nosotros en nuestra escuela. Entonces, yo digo más que aparte de ser una academia, más bien es una escuela social donde sobre todo los niños y los adolescentes crecen con el arte y intentamos que a través de la música clásica o los recursos que tenemos de descubrirles un mundo y que ellos también a la vez se descubran. Interesantísimo, ¿no? Bueno, el arte siempre interactuando con lo social y con todo lo que tenga que ver reparación referente al educativo, a la formación y al conocimiento. Sí, 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 evidentemente. Es un, como digo yo, es una plaza donde interactúan todas las calles y el final es crecer en las mejores condiciones, ser un ser humano con también que tengan, que sepa vivir, que sepa compartir, que en definitiva un ser humano bueno, que sea una buena persona. José Antonio, contanos, hablanos, mejor dicho, sobre la obra con la que estás participando en la feria. Pues a ver, la obra que estamos participando en la feria, no, 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 puede ser. Es un collage y los collage yo no tenía la suerte de, yo nunca hacía collage hasta hace unos ocho años y para mí es descansar. Yo soy pintor y más bien un pintor expresionista y entonces los collage empezaron cuando hice la, 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 cuando retraté todos los personajes de la obra de Los Miserables y como había 170 retratos pues no quería repetirme y entonces pues hice una serie de collage aparte de los grabados, dibujos y pinturas. Y entonces me gustó y bueno, después he ido acercándome más al collage propio, lo mezclo con técnica mixta y es verdad que le doy una connotación también social, no, 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 por ejemplo en estos concretamente, esto es una referencia a la comunidad europea que es el decreto de la serpiente que es, bueno, y eso cada uno lo puede interpretar como quiere y aquí es una referencia y este cuadro, por ejemplo, este collage hace siete o ocho años que se ha hecho y estamos viviendo, todo lo que está viviendo España ahora está en relación a este hombre que es el rey y mérito Juan Carlos y el título creo que de la obra es Parece que todo va bien, entonces es muy, muy actual. Bueno, es mi lado así y después con quien me pongo me meto un poco también, pues con la iglesia también, que son poderes ocultos, pero no lo hago con un fin de dañar la imagen, sino un toque de atención y siempre dentro de la historia del arte con también elementos que tengan que ver de los recortes de la historia del arte. No estamos viendo lo que es tu obra pictórica, ¿de qué se trata? ¿Cómo es el proceso? Pues la obra pictórica tiene que ver más con la escuela inglesa, que es Lucian Freud, también Balthus, primero es pintura, la gente está confundiendo la pintura, lo que es, hay muchas personas que creen que la pintura es rellenar un cuadro de color y la pintura no es eso, la pintura es un lenguaje que tiene su propia escritura. Entonces, bueno, yo creo que voy por el bien camino de lo que puede ser la pintura, pero hay un pintor de referencia para mí que es muy importante, es Soutine, es un pintor ruso-judío de la primera mitad del siglo XX que vivió en Francia y también me gusta Francis Bacon, también me gustan los autorretratos de Rembrandt para ir más lejos. Es una búsqueda de ver los matices de la materia dentro de un dibujo bastante importante, ¿vale? Y es verdad que ahora, desgraciadamente, ya no se trabaja así, o muy poca gente. Bueno, has hecho una clara referencia a cuando se produce un hecho artístico, ¿no? Con esto de decir que pintar no es llenar una tela de color. No, la gente confunde que cree que es coger algo vacío y rellenar, y encima, como yo digo muchas veces, va totalmente, sabe que la gran diferencia que hay entre el asiático y el occidental es que el asiático intenta no rellenar, nosotros intentamos rellenar, ¿vale? Eso es muy importante saberlo, pero después, cuando tú tienes un espacio, es jugar con la propia materia. Yo, en este caso, he hecho una pintura figurativa, que es más difícil jugar con mucha materia cuando es figurativo, porque tienes que mostrar lo que estás enseñando, ¿vale? Pero, para mí, por ejemplo, yo lo digo siempre, nunca habrá una guerra entre la pintura figurativa y abstracta, solamente es, hablemos de buena pintura. El problema que hay ahora es que hay, desgraciadamente, mucho aficionado, se ha democratizado mucho la pintura, entre comillas, y hay veces que la gente no sabe ni lo que está haciendo. Ese es el problema real. Y entonces, esta feria es un ejemplo también de lo que puede llegar la democratización. Entonces, yo supongo que aquí hay gente honesta, todos son honestos, pero hay gente que a lo mejor sabe lo que hace y otros no. Y después, el grado de formación, el grado de genialidad que puedas tener tú, de tu existencia. Normalmente, una obra de arte no se tiene que explicar, se mira y no se habla. Y si hay algo, por eso yo me extraño a mí que la gente quiera hablar. Yo no quiero hablar, no quiero hablar. Está ahí y ya no hay nada que decir. Si es buena, habla por sí sola, y si es mala, se cae la obra. Ya está. Había un dicho de Balthus que decía, vamos a parar de hablar y miremos los cuadros. Es como una obra sinfónica. Tú no hablas cuando está una obra de un cuarteto o un trío. Escuchas su música y ya está. Después te puede gustar o no, pero... Bueno, esto es lo que uno replantea frente a lo que es el arte conceptual, por ejemplo. Que primero hay una explicación que te lleva a tratar de entender... Pero el arte conceptual, mira, tenemos que subir al siglo XIX, porque la gente se olvida de estas cosas. En el siglo XIX, cuando hay un... Se rompe todo, porque se rompe todo hasta los años 30, 40, 50. Se rompe todo, pero todo tenía un sentido. Porque todos venían de la misma formación. El problema ahora es que la gente no tiene formación y no rompe. Rompe porque no sabe por lo que está rompiendo. Yo te puedo asegurar que si rompo, sé por qué lo rompo. Porque tengo una formación sólida. Pero después, aparte de esa formación, tú lo que tienes que tener es un manantial de energía dentro de ti. Si ese manantial no te lo han dado, tu existencia no la tienes, hay que aceptarlo. Por eso hay un poco elegido. No sé si me entiendes. Pero ante todo tienes que saber conducir la máquina. Y aquí, desgraciadamente, en el mundo que vivimos, es todo muy light, que todo sea tranquilo. ¿Cómo se dice? Es que hablo francés y español y me hago una mezcla. Todo tiene que ser amable. Todo tiene que ser educado. No, el arte tiene que ser rompedor. Te tiene que hacer vibrar. Provocativo, rompedor. Te tiene que dar... Yo cuando veo una obra de Velázquez, por ejemplo, del Cristo, el tío no representa al Cristo. Va más allá del Cristo. Y te hace elevar. Y olvidamos esa connotación de elevación, de espiritualidad. Ahora todo es light. Es como el café. Descafeinado. Tal cual. Tal cual. Un descafeinado tiene café, pero le falta la esencia del café. Mañana termina la feria. ¿Cómo sigue tu trabajo que tenés proyectado? No, yo mañana vendré a... Pues mira, mañana te lo digo. Voy a casa a mi hija, voy a comer con ella y vendré aquí sobre las 7, 8 a recoger mi obra. Y no, yo después mi obra en mi taller es otra cosa. Yo todos los días trabajo. Por la mañana intento trabajar mínimo, mínimo dos horas y media, tres, con la pintura. Ahora estoy muy contento porque estoy trabajando con mucha paz. Los demonios están tranquilos. Que eso también es muy importante, que los demonios estén tranquilos e intentar sobrevivir lo más tranquilamente posible, defender mi obra. y, muchas gracias, estaban grabando. Y entonces, ya está, es eso. ¿Estos demonios necesariamente tienen que estar tranquilos para que se produzca la magia? No, es que con el... No, la magia... Mira, esto es que estás creciendo. Yo creo que los demonios los he tenido siempre. Cuando eres joven te pierdes. Estás dudando. Bueno, se duda siempre, pero te pierdes. Estás también... Estás también en un aprendizaje de saber quién eres. Eso necesitas uno... En realidad, en general, 30 años de oficio. Entonces, ya también las hormonas están más tranquilas. Están más cerca de la muerte. Todo eso implica la existencialidad de un ser humano y de lo que vas a transmitir al otro ser humano. Entonces, ese es el lado que le tenemos que dar al arte. Esas palabras, esa... No rellenar por rellenar. José Antonio, ¿cómo hace la gente para estar en contacto con tu obra? Pues mira, yo creo que lo mejor, lo mejor es a través de Café Converte. Que hay una chica que es extraordinaria. Que se ocupa muy bien. Hay que ayudarla de vez en cuando. Pero se ocupa muy bien de hacer las cosas. Y ella lo sabe hacer muy bien. De eso no cabe duda. Y ya está, a través de ella. Y ya está. Y sí, bueno, también pueden Instagram con mi nombre, José Antonio Zaragoza. Pero lo mejor es Café Converte, directamente con ella. Y así yo me quito de los problemas, de todas estas cosas. Que lo haga ella, que lo hace muy bien. José Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable.